Hola que tal gente, muy buenas noches, estamos en el penúltimo partido ...de Sport Megacentro versus el equipo de San Sebastián Así que a todos los que se enganchan estamos en vivo Partido de vuelta que se juega hoy Aquí en el campo deportivo de Fútbol 7 Y aquí en el óvalo Cantacallado Sabemos que en la ida ganó el cuadro de San Sebastián Con un empate clasifica Y con una victoria del cuadro de Sport Megacentro Nos estaríamos yendo a la tanda de penales Así que vamos todavía 0 a 0, alineaciones del cuadro de San Sebastián Está Paco Salerno También está el Loco Valencia El Chato Cusí Está Ulloa Malache Y en el arco vemos al Gato Gómez Y vemos alineaciones del cuadro de Sport Megacentro Vemos la experiencia de Ediño Ediño Cifuentes Está Monito Ruiz Chinito Está Barro Brandon Salicor ganó por White Cover Y el equipo de la favela Ganó su partido 4-0 Pero como había perdido en la ida Se fueron a cana de los penales Y perdió en penales Quedó eliminado el equipo de la favela Y parra muchachos Y como quedó Valentina Valentina Esporo juega después de este partido Es el partido de cierre Para el amigo Ya Melasque Gamboa La favela quedó eliminada en tanda de penales Así que vamos a todos los amigos Que se enganchan Gran partido que tenemos Ganó la peña de Carloncho por tanda de penales Ahí está el gato Gómez Avanza Paco Salerno 0-0 todavía ¿Cuánto estamos ahí? Estamos 103 personas Comparta la transmisión gente Que estamos en vivo transmitiendo aquí San Sebastián Versus Espor Megacentro Partidazo Cielo Juan Falta El cuadro blanco de Espor Megacentro Ahí están los jugadores más rápidos que tienen Que es referente Brandon y Chinito Nos vamos al partido anterior 4-0 ganó la favela Pero en tanda de penales cayó Y quedó eliminado Chino, 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 eso es, ahí nomás Ahora Está, está, el derecho Sí Ahora, eh Estamos todavía, avanza Chinito Sigue todavía, estamos transmitiendo En vivo, alcanza, alcanza Chino Papi, la tarjeta Papi, la tarjeta Trae Marca, marca Chiqui, trae para mandarle el libro No, no está rojero Vente página, vente Acá, bolvón Atrás, avanza, Abrando Cero a cero todavía el marcador Cero a cero Atrás, el niño Seguimos todavía, estamos en vivo Cero a cero, avanza El chato Paco Paco Salerno Avanza Paco Siga Paco Ahí, mira Buena el pase, pero Muy elevado Saludos para toda la gente que se viene enganchando Y que están presentes aquí en Full Gol 7 Avanza Brandon Ediño Partido de vuelta, gente Próximo sábado Gran, gran final Avanza Barro Cero a cero todavía en el primer tiempo Pachamanca, mira Qué pasesazo le mandó Pero ahí está el chato Cusí Una murada en el chato Cusí Ya, dale, dale Paco Marca en medio Va a sacar Brandon Atrás de Brandon Para Pachamanca Mono, Elvito y Ruiz Estamos todavía No sale el balón Y seguimos todavía Se juega 15-20 15-20 El partido Marcello El partido se encuentra igualado Cero A cero Uy, ahora Mira, ahí está el gato Gómez Error Casi, casi Sacó ese Ahí está el gato Gómez Tremendo portero El gato Gómez Bien ubicado Casi, casi Venía el primero Para el cuadro De Sport Megacentro Que participa también En el sub-20 El equipo del tío Claudio Está aquí La favela La favela ganó su partido Pero como había perdido En la ida Se fueron a penales Y en la tanda de penales Quedó eliminado El equipo de la favela Avanza ahora Ulloa Va el chato Cusí Atrás avanza Paco Cusí Atrás Ulloa El cuadro de San Sebastián Con un empate Clasifica el equipo Del sur De nuestro amigo Julio Zuleta Fuegos artificiales San Sebastián Avanza Diño Vaya Mira Ahí está Pachamanca Falta Cobra Rivera Vamos todavía Estamos penúltimo partido La piña de Carloncho Venció a la favela Por la tanda de penales Cayó en el partido de vuelta Pero en la ida Sacó Su victoria Serían A la tanda de penales Vamos todavía Así que va a sacar El Gato Gómez Arriba Arriba Vaya 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 Ahora avanza Malache Atrás para El Paco Salerno Solo Malache Ahí está Ediños y Fuentes Vamos a mandar saludos A la gente que se engancha ¿Cómo quedó la favela a mano? ¿Por qué no lo pasaste? Ahí por temas Por unos temas de los dueños Un inconveniente Subo entre ellos Y avanza el loco Valencia Ganó inversiones Desastro Avanza Paco 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 Ahí está Ediños y Fuentes Seguimos todavía El marcador 0 a 0 Estamos aquí en el complejo deportivo De fútbol 7 En el óvalo Cantacallao Avanza Ulloa Avanza Ulloa Toca y toca el cuadro De San Sebastián El único Wallcover que hubo Fue el de Santa Rosa de Pacas Que no se presentó Y lo ganó Salico A través Seguiño Comparta gente La transmisión Porque estamos en vivo Aquí en el campo deportivo De fútbol 7 Transmitiendo Tremendos partidos Aquí El penúltimo Luego viene El último partido Valentino Empor Contra La buena Pixar Felices fiestas patrias A toda la gente Que está En casa De viaje Algunos están ahí Trabajando Felices fiestas patrias Para toda la gente Saludos para mi tío De rectificaciones Caguita Y saludos para toda la gente Hermosa de Guaral Chancay Torreblanca La Este Palpa Saludos para toda la gente De Palpa Atrás avanza Chino Mira Chino Ahora avanza el moto Avanza el cuadro Después Megacentro 0 a 0 Todavía Seguimos señores Brandon Los penaleros ganaron Su primer partido Se enfrentarían al equipo De Yembio Sac Saludos para el tío Filimón Saludos para mi amigo Joaquín Millar Saludos para toda la gente Que llegó temprano Hoy no termina todo El próximo sábado Hoy salen 11 mejores Y el próximo sábado Todos contra todos Atrás avanza el mono Saludos para todas las personas Son más de 200 personas Enganchadas Avanza el mono Noviti Ruiz Saludos de Coique La chancadora Saludos para toda esa gente De Coique Y ya se viene el día miércoles Sub 20 gente Sub 20 el día miércoles Partidazos El día miércoles Avanza Ulloa Ciega Ulloa En la vida Ganó San Sebastián Con un empate Puede estar adentro El cuadro Del amigo Julio Azuleta De los Juegos Artificiales San Sebastián Que también participa En el Sub 20 Y necesita Tener 3 puntos Pero todo es posible Para este equipo Grande del Sur Este equipo gigante Del Sur Que viene dando competencia En donde va Saludos para todos los amigos Saludos para el club 20 de enero Que llega con todo Para el gran relámpago De Valentino Impora Ya viene Valentino Impora También en el último partido El otro sábado Iré para la final Que todo vaya bien A mi amigo Rogelio Y Chaya El próximo sábado Va a estar tremendo aquí Va a haber un cambio Saludos para Franco Espinosa Producciones Buena transmisión Rogelio Saludos mi hermano Estamos aquí En el complejo Penúltimo partido Recuerda que el tiempo Es 15-20 Y lo gana Hasta el momento En el primer partido Lo ganó San Sebastián Y ahorita En este empate Lo está clasificando Todavía A San Sebastián Pero todo puede cambiar Si por ahí Esporme a centro Suma el gol Suma el gol Y tendríamos penales Así como pasó hoy Entre la favela Y la peña de Carloncho Se fueron a la tanda De penales Falló Jimmy Busto Y clasifico Falta Saca Tintaya Felices fiestas patrias Saludos Rogelio Saludos para Julio Morán 0 a 0 Todavía El marcador 0 a 0 Comparte la transmisión Que estamos en vivo Por aquí De la página De Rogelio Castañeda García Atrás Avanza Brando Ahí está El número 3 Chamo Marca Dale loquito Dale Muévelo Firi Atrás Avanza Avanza Chaski Si Chaski Gana bien El cuadro 3 contra 2 A ver Huyo A ver Huyo A Gol 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 Del cuadro De San Sebastián Que tremendo ataque Se iba Ulloa Se iba El Chato Cusí Y lo terminó El Loco Valencia 1 a 0 Para el equipo De San Sebastián Fuegos artificiales San Sebastián Lo gana 1 a 0 ¿Qué pasó? Carloncho Favela Ganó el cuadro De Carloncho Por tanda de penales Salud para toda la gente Ya sabe A todos Estamos aquí En Fútbol 7 Compartí la transmisión Avanza el Loco Valencia Atrás con El Chato Cusí Vamos a mandar saludos A todos 1 a 0 1 a 0 Lo gana Lo gana San Sebastián Partido de vuelta Mira el Chato Cusí Entre 2 Entre 3 Y termina Gente Este primer tiempo Lo ganó En este primer tiempo 1 a 0 Vamos a mandar saludos Para la gente Feliz Fiesta Patria A todos los amigos A todos los espectadores Que están Siguiendo Las redes sociales De Rogelio Producciones Comparte Allá comparte En la esquina Vamos todavía 1 a 0 El de arriba El de arriba ¿A mi topa qué? Vamos Rogelio Saludos Saludos Para la PNP Sarita Colonia Y Feliz Fiesta Patria Mi hermano Saludos Para todas Para todos Los amigos De la policía De la PNP Allá en Sarita Colonia Que siguen trabajando Laborando Cuidándonos Por toda La policía Nacional Lo gana San Sebastián 1 a 0 Señoras y señores Ya vamos a iniciar El segundo tiempo Van a jugar 20 minutos 20 minutos De este Segundo tiempo A compartir Gente La transmisión Arrancamos Ya El partido 1 a 0 Lo va ganando El igual El equipo De San Sebastián Avanza El portero Gato Gómez Atrás Atrás Ahora Avanza Pachamanca Y mira Ahí está De Viño Avanza Brando Sigue Brando Marca Marca Ordenado Ordenado Atrás No hace Año Déjalo Atrás No hace Año Que la tengas Guachamanca Guachamanca Buena Junior Buena Junior Por rato Gente Se da la señal La cobertura Y vuelve Por lo más arriba Atrás Atrás Avanza Al cuadro Ahí está Marca 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 Avanza El chino Atrás Con Dale Sigue la marca Dale Sigue la marca Valencia Lo gana El chino Oye 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 Trato de ubicarte Mi mano Profe Una vez El tiempo Una vez Compadre Oye 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 ¿Cuántas personas se ven ahí? 175 Pero se está pixeleando La señal viene por un rato Saca lateral Malache Menos otros Mal saque Mal saque Mal saque Saca falta Saca falta 1 a 0 El marcador 1 a 0 Lo sigue ganando el cuadro De San Sebastián De San Sebastián Vamos todavía Comparto la transmisión Gente Que estamos en vivo Aquí en el complejo Deportivo De Fútbol 7 Atrás Abrando Ahora la tiene Pachamanca Solo Ver Casi Casi Ahí está bien El arquero El Gato El Gato Gómez Presiona ahora El equipo De Pormegacentro Sácalo 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 Dime Concentrado Concentrado Seguimos todavía, señoras y señores 1 a 0, 1 a 0 lo está ganando el equipo de San Sebastián de Julio Azuleta 1 a 0, seguimos todavía aquí en el complejo deportivo de Fútbol 7 El penúltimo partido Tarjeta roja para quién? Tarjeta roja ¿Cuál portero Gómez? ¿Qué ha pasado? ¿A Gómez con el paramédico? ¿Qué ha pasado con el Gómez con el paramédico? Lo ha agredido, creo, Gómez al paramédico A ver, fíjate, Marcelo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío Claudio? No pasa nada, juega nomás hoy, juega hoy La agredición es al árbitro, al árbitro y a los jugadores hoy ¿Qué ha pasado? para méxico para ese niño se volvió a esta cara de vida qué error de gole alquineció lo voy a quemar y a gómez Al kinesiólogo y al arquero Gómez Han sido que lo han expulsado Tremendo, primera vez que veo esto Marcelo que lo expulse un jugador por pelea con un kinesiólogo ¿Lo has visto ya? Claro, en el Fuego Confesional sí Pero en el Fuxal también se ha visto Que han expulsado aparte del comando técnico Increíble Increíble, ¿cómo estará el señor Julio Zuleta? Bien, Ale, compadre Por el lamento Supuestamente no pueden agredir el jugador Pero supuestamente no puede agredir el jugador a la barra Pero no es barra Es parte del equipo Claro, pero Eso es lo que le está diciendo, creo, Chavito El jugador no puede agredir a la barra Tremendo, ¿ah? Con uno menos va a jugar todo el partido San Sebastián Supongo, que la han sacado roja directa Le sacó amarilla primero Y de ahí Devine le sacó roja directa A Gómez lo quiere pegarme al kinesiólogo Mira, ya está Gómez lo está buscando No puede ser esto Creo que me voy a ir al campeonato de boli ¿Por qué vamos, Marcillo? Hay 10 lucas de premio Aquí en Company, gente Roja directa Roja directa Ya lo sacaron Al kinesiólogo También lo han sacado Es más, el kinesiólogo No puede salir del campo Porque lo van a bollar Hasta que le espera Gómez Ahora con uno menos Juega el equipo de San Sebastián En lo que se metió el equipo de San Sebastián Con uno menos Y no hay portero ¿O hay otro portero en San Sebastián? No hay portero Increíble Este cuento Primera vez que me sucede verlo Increíble Llegó mi oportunidad Un saludo para Jean-Pierre Ponce Y que se vaya de cacería al boli Y dice Tremendo 1 a 0 Lo gana el equipo de San Sebastián Con uno menos Va a jugar Atrás, atrás 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 Seguimos todavía Estamos transmitiendo De la página oficial Aquí De Rogelio Producciones Salud para mi tío José Garro Recupérate mi tío 1 a 0 Lo sigue ganando Saludo para Tomy Anda a trabajar Segundo tiempo 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 Atrás avanza El cuadro Siga Paco Saque de costado Para el equipo Vamos todavía Avanza Ulloa Un saludo para Yanet Alondra Briana Soy de Nueva Jersey Ahora Tarjeta María Roja Tarjeta Roja Ahora Pafiri Bueno gente La cobertura Se va por rato Pero vamos todavía Avanza el mono Gol 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 Del equipo De Por Meda Centro Y anota El empate 1 a 1 El marcador Responde los comentarios Que están hablando De la señal Disculpe gente Por la señal Por rato Se interrumpe Pero ya estamos todavía 1 a 1 El marcador Expulsado El gato Gómez Con tarjeta roja Directa Por pelear Con el Quinesiólogo Y expulsado Atrás Atrás avanza Uy Entró ahora Brandon 1 a 1 El loco Valencia Atrás Atrás la tiene El cuadro Va Barro Brandon Atrás para Chinito Avanza Chinito Con uno más El equipo Después Meda Centro Avanza Pacha Atrás Ahora Tapando En el arco El chato Cucilla Comparte gente Que estamos aquí En Fútbol 7 Penúltimo partido Penúltimo partido Aquí en este campo Deportivo De Fútbol 7 La tiene ahora Pacha Avanza Pacha Mono El Viti Atrás El cuadro Seguimos todavía Señora Sí señora Avanza Chinito Apacha Ahora La tiene Brandon Mo Ah Mira Qué pase Mal lo mandó El mono Estamos todavía Uno a uno El marcador Con este empate Le suma Le suma La clasificación Al cuadro De San Sebastián Ahora La tiene Malacha Y toca Toca El cuadro De San Sebastián Gol De Paco Salerno Qué golazo Marcó Este señor Se puso La banda De capitán Y Paco Salerno Le da El dos El dos El dos a uno Para el equipo De San Sebastián De Julio Azuleta Le da la tranquilidad Porque juega Con uno menos San Sebastián Avanza Mono Con uno más Está jugando El equipo De Spur Megacentro Qué golazo Marcó El chato Paco Al ángulo No pudo ayudar Ediño Sufentes Y esto El dos a uno Avanza Pacha Ahí está Leo Salud Desde Dubaya Nuestro amigo Charlie Sur Salud Para las mejores Sandalias Dubaya No pueden Patear Al arco Increíble El cuadro De Spur Megacentro Ediño Sifuentes Está tapando Para Spur Megacentro Poniéndose La camiseta Con uno menos Y sin portero El equipo De San Sebastián Haciendo algo tremendo Avanza El chato Cusil Atrás Avanza Paco Ulloa Pasa Aca Brandon Pacha Pacha Avanza Pacha Sigue Pacha Ahí va Al arco Ese balón Saludos Para todos Los amigos Felices Fiestas Patrias Saludos Para Doris ¡Mira! Ahí está Paco Ahí está El chato Cusil Increíble Lo de San Sebastián Avanza Malacha Y lo gana Dos a uno Y lo gana El cuadro De San San Sebastián Fuegos artificiales San Sebastián Acá Aca No se moleste Ahora Por hacer ese cherry A Carlitos De golazo Marcelo Es su papi Su papi Es este Su papi Es este Julio Zuleta Su papi Atrás Seguimos Todavía Comparta Gente La transmisión Porque estamos En vivo Aquí En fútbol 7 En fútbol 7 Yo creo que ya deben meter un arquero jugador El cuadro de Spol Megacentro Y adelantar líneas Avanza Pachamanca Ahora la tiene el mono El Viti Ruiz Va Brandon Pachamanca Chaski Pachamanca Ahora Pégalo Pégalo Buena Junior Ahora Paco Paco Ahora avanza Paco A ver Paco Uno Dale 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 Rogelo Tú que sabes Todo Pachamanca Fue un bravo Antes Antes Y ahora Sigue siendo Pachamanca Paco 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 Cambio 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 Tintaya Tintaya Cambio Un momento Cambio Va a haber Un cambio Va a entrar Clifford Seminario Paco Paco Salerno Tremendo Gol de Paco Que le da la tranquilidad Al equipo De San Sebastián Avanza Malache Con uno menos Juega San Sebastián Creo Lo hace mejor Atrás avanza Malache La tiene Ulloa Con uno menos El equipo No pierde el balón El cuadro de Spur El cuadro de Spur Megacentro Atrás avanza Pacha El cuadro de Spur Megacentro Sigue Mono Avanza el mono Atrás va Brando Pacha Pacha Que golazo Que golazo Del cuadro de Spur Megacentro Que golazo Marcó Pachamanca Y pone el empate Dale Dos a dos El marcadora Dos a dos Dos a dos Lo empató el equipo De Spur Megacentro Dale Salga 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 Igual Gana Pasa 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 Dale hermano Dale 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 Pachamanca Hay que correr Dale Que golazo De Pachamanca Avanza Brandon Atrás la tiene Pachamanca Mira Pachamanca Atrás avanza El chino Todo solo Solo Completamente Solo En el arco Porque no le da Pegates Al arco Que necesidad Hermano De dar pase Dos a dos Avanza Malache Malache Ahora Si igual Si igual Dale 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 Cierra el medio Cierra el medio Dale Cierra el medio Cierra el medio Avanza ahora La tiene el cuadro Dos a dos Dos a dos El marcador Dos a dos Avanza hablando Seguimos todavía Estamos transmitiendo En vivo Aquí en la página Rogelio Castañeda García Pachamanca Que golazo Anotó con Paco Ahora Cierra Avanza ahora Chino Mira Le va a pegar Le va a pegar Gol 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 El cuadro Por Megacentro Le da la vuelta El equipo Del tío Claudio Y el tres a dos Señores Que bonito Es el deporte Tres a dos Tres a dos Salió Paco Y vinieron los goles Y ahora Nos vamos gente Ya ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás? Lo ganamos gente Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Nosotros no ponemos nada Faltaba todavía Faltaba todavía Tiempo Y lo cortaron Que jueguen Claro Si falta tiempo ¿Por qué lo cortaron? Yo no entiendo Si no tienen arqueros ¿Por qué se van a ir A los penales? Yo también Le hice lo mismo Valencia No tiene portero San Sebastián Y por el otro lado Está aquí Espor Megacentro Señoras y señores No tiene portero San Sebastián Expulsado El gato Gómez Por haber peleado Por haber peleado Con el kinesiólogo De Espor Megacentro Yo creo que por gusto Lo sacaron El cuadro A Paco Salerno ¿No Mauricio? Si fue Después de que están Ganando Uno menos Vamos a la tanda De penales Vamos a la tanda de penales Va a padear Pachamanca Gol Pobre Cruzí Gol de Pachamanca Gol de Pacha Expulsado del arquero Con tarjeta roja Directa De San Sebastián Por haber Una falta Que le dio Al kinesiólogo De Espor Megacentro Va Valencia ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Va a cambiar! ¡Oh! ¡Qué golazo de loco! Sacó polvo A Tlamaya Estamos igualados Todavía Siempre activos Ya sabe Con la RG A todos los amigos Que se enganchan Estamos aquí En Fútbol 7 Va a sacar El mono El Viti Ruiz Ya lo conoce Ya, ya lo conoce ¡Gol! Casi, mira Casi, casi La saca El Chato Cusí Ahora la va Paco Salerno 2-1 Vamos todavía ¡Dale, niño, ¿y es? ¡Dale, gente! ¡Dale, gente! ¡Dale, gente! ¡Dale, hermano! ¡Dale, viejo, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Gol! Lo presento y los falo Ahora vamos a ver El Chato Cusí Si tiene una por ahí El Chato Cusía En ese arco inmenso Ahí está Chasqui Mira, mira lo que hizo el Chato Cusí Tremendo lo que hizo el Chato Cusí Se jala los pelos Julio Azuleta Mira, ahora va el Chato Cusí Si le da la victoria al Chato Cusí Y San Sebastián pasa a la siguiente ronda Con el dueño, el Chato Cusí, espectacular El Chato Cusí, mami a todas las felicitaciones Cusí, Cusí Cusí, mi hermano, espectacular Está viendo Julio Azuleta ¿Y qué tal este, cómo se llama este triunfo como portero? Se le salió de la mano al Gato también, ¿no? Si, yo creo que, pero de un comienzo dijeron que no iba a ver a nadie a los costados Creo que lo provocaron de afuera y lastimosamente Carlos cayó en el juego Pero lo bueno es que se pudo clasificar, ¿no? Por los penales A este triunfo que ha dedicado, ¿no? Para su viejito Julio que hoy ha estado nomástico en el cielo Ah, hoy ha estado en 15 años, ¿eh? Creo que estuvo con el equipo entonces Sí, sí, yo creo que nos ha dado una yuguita el tío Zuleta Y ahí, ¿no? Este triunfo es también para la familia de todos los pobres, ¿no? Que... Claro, mi hermano, tremendo Esto es un doble triunfo Sí, sí, yo creo que perdiendo el partido Y ahora en los penales es más satisfactorio, ¿no? Creo que este... Pasar a la siguiente ronda y quedamos con la moral al toque la otra semana, ¿no? Trae, con mi hermano, el Gato Kuczy Tremendo Tremendo lo de Kuczy, espectacular, ¿ah? Me lo dijo el amigo Piero Alemán Tremendo los seguidores, ¿ah? Están activos Regresamos, gente